hola amigos como están les salió tío cheque aquí sudando la gota amarga terminando 12 kilómetros de entrenamiento al día de hoy muy cansado muy agotado está muy fuerte el sol en este momento hay un sol radiante que barbaridad pero aquí estamos listos y dispuestos a sudar la gota amarga y entrenando un poco en condiciones calientes porque vienen buenos retos grandes retos para este mes y hay que estar al 100 un saludo a todos los amigos de los cuatro fantásticos y a los amigos de pasión por las carreras a los amigos de amigos por las carreras y a los amigos hermanos runner gt y felicitando a todos los amigos también que fueron a la 21 de el salvador a julito saco a césar al tío chejo al chejo y a otros amigos que no se me vienen a la cabeza de parte de tío cheque saludos amigos que dios los bendiga que yo les guarde y estamos siempre a la orden listos para unos nuevos retos retos enormes que se vienen en este mes primero de los vamos a sacar y ahí estamos siempre a la orden los cuatro fantásticos